Hola people, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift Estoy muy emocionado porque estaba jugando a la monas con clemares, con whatsapp y estos Y de repente, nada, empieza directo con que sale, bueno hay un diario de desarrollo Sobre el Wild Rift, donde al parecer comenta un montonazo de cosas importantes No lo quise ver, lo quiero ver con vosotros para que veáis también la reacción Como sabéis, llevo todo el tiempo, todo este año haciendo un seguimiento constante De todas las novedades, de cómo va a ser el juego, qué cambios hay con el LoL Bueno, estoy súper encima, así que creo que puedo aportar un extra a lo que puedan decirnos en este vídeo Serán cosas no oficiales, pero vamos a ver si esas cosas no oficiales se complementan con lo que dice el vídeo No tienen nada que ver, si no tienen nada que ver, pues simplemente las descarto Así que venga, vamos al lío, ya decía yo estos días, olía a la beta, olía a la beta Sí que es cierto que hay mucha gente que está hablando de, no, sale el 15, sale el 16, sale en enero, sale en febrero, tal Son todos rumores, ¿no? Yo por eso nunca me nombré sobre eso Yo creo que saldrá en diciembre, porque más o menos cuando acaba el año, digamos que es el último mes Y así tampoco me hago ilusiones de que salga antes Pero sí que es cierto que estos días olía muchísimo a beta Con el tema de líos que pidieron, bueno, gente que juega en IOS para que se apuntara a la beta privada y todo el tema Olía muchísimo Así que venga, vamos a ver el vídeo sin más dilación, porque tengo muchas ganas Estaba ahí preparando todo para grabar, yo no sé si verlo antes, tal, pero no, vamos a darle ping Y lo vemos Esperemos que nos den una fecha o algo así, porque la última vez no nos habían dado Y la verdad que me llevo un poco de chasco, pero bueno Esta vez me he traído a dos amigos, Oriana y Galaz, que pueden que digan algo En junio, durante el alfa limitada regional, miles de jugadores Probaron la experiencia de juego y los sistemas de progresión Vale, para que sepáis, el tema de duración de partidas, tal, lo típico que me preguntáis en los directos La media en partidas se calculó y son de 16 minutos La media, o sea, obviamente habrá partidas de 20 y pico y habrá partidas de 10 Yo creo que puede que dure un pelín más que arena of valor, pero no creo que haya mucha diferencia Aparte, como sabéis, ya también hice directos viendo partidas de Will Rift, evaluando esos temas No creo que haya mucho cambio, así que bueno, yo creo que quedaron contentos Sí que es verdad que los ADCs estaban bastante OP, pero que sepáis que ya desde esa beta Hasta que salga el juego, ya hubo cambio de héroes, vale O sea, ya los estuvieron nerfeando, sobre todo a los ADCs Vale, vais a oír un poquito de volumen, porque me hace ilusión escuchar un poquito la voz Vale, están muy contentos, los jugadores nos dijeron que se divirtieron mucho y que Will Rift se parece mucho a LoL Vale, esto yo creo que es un poquito de marketing, ¿no? Para que quede bien, en plan, se parece muchísimo La gente estaba flipando, tal ¿Habéis participado en el alfa? Gracias, vuestro tiempo y compromiso significan mucho para nosotros La próxima vez invitaremos a más jugadores Para empezar con la primera beta cerrada regional, vale O sea, no va a ser beta abierta, eso ya lo damos por hecho Nos entraremos en algunas regiones Va a ser más grande que el alfa Incluiremos funciones y contenido adicionales, vale O sea, va a ser como más regiones otra vez Pero No todas, ese es el problema El problema es que me huele a India Me huele a Asia y no sé qué Como son 11 minutos de vídeo, vamos a verlo y no vamos a hablar nada Lo vamos a ver Tiene más información sobre esta beta en el enlace en la descripción Vale, después de acabar el vídeo, iremos al link y lo estudiamos Queréis saber qué hemos hecho, así que aquí vuelven las novedades de todo el equipo A ver, a mí personalmente da igual, tú saca el juego ya Estamos todos deseosos Bien, soy Ed y soy diseñador del equipo de sistemas complementarios Hola Ed, bienvenido, muchas gracias Sabemos lo que significan las experiencias competitivas para los jugadores de LoL Muchos de vosotros pasáis casi todo el tiempo en las colas clasificatorias Sí, la mayoría Nuestro objetivo consiste en crear un sistema clasificatorio competitivo Y divertido, familiar para los jugadores de PC y fácil de asimilar para los jugadores nuevos Aquí hablamos un poco también del nicho de mercado Que LoL con esto lo que quiere también es ampliar Hay gente que no tiene PC o no le gustan los de PC porque duran mucho No sé qué, pues esta es una forma buenísima Partidas más rápidas y en móvil que casi todo el mundo le va a poder tirar Porque en teoría es un juego que está muy bien optimizado para la mayoría de dispositivos Vale, van a hablar sobre cómo va el tema de rank Que no me da la sensación Las clasificatorias de Google Reap se desbloquean a nivel 10 Se clasificarán diversos rangos que os sonarán si venís de LoL Y os saliráis de hierro a aspirante Fijaos, no me acuerdo esta o esta Pero hay una que sí que habían puesto que es la de Esmeralda Así que bueno, al final sí que es confirmada A ver, estaba casi seguro que iba a ser así Cada rango inferior a Maestro Tiene 4 divisiones Ojo porque Arena of Valor tiene 4 hasta oro Y a partir de ahí tiene 5 Vamos a ver cuántas estrellas pide O si va por ahí o va como el LoL Que ahí no me gustaría tanto, pero bueno Hemos añadido Esmeralda entre Platino y Diamante Para poder distribuir A los jugadores mejor en su función de su escena Espero que no sea como veterano de Arena of Valor Hemos adoptado dos sistemas clasificatorios De hierro a Esmeralda Cada victoria os concederá una marca clasificatoria Y cada derrota os restará una Tendréis que conseguir 5 marcas para escalar en la clasificación O sea, sería cuarta más subir Aunque los rangos más bajos harán falta menos En Diamante y rangos superiores Pasamos a un sistema de puntos muy parecido Al de LoL Para que los jugadores compitan por las posiciones clave Ojo a esto Esto es un poco Porque a ver Está el tema de que si ganas te dan puntos Y si pierdes te dan puntos Pero también hay un sistema Para los que no juguéis en LoL En los que si tú Digamos, te haces buenas partidas Te lo voy a darse muy mucho Pero si te haces buenas partidas Y eres bueno en tu línea Aunque pierdas Te van a quitar menos puntos De si juegas mal Y eso es como que se acumula Vale, yo imagina que hago 10 partidas Que quedo 0-10 Vale, pues en la décima A lo mejor me quitan Por decir un número 500 puntos Pero si en las 10 partidas Juego bien Aunque perdamos En vez de quitarme 500 Me quitan 50 Vale, entonces Si tienes ese Winrate pasivo Por llamarlo así Es para que nos entendamos Si lo tienes bajo Va a costar mucho Subir la cuenta Cuesta mucho más Que si lo tienes alto Así que eso va a ser importante Supongo que a la hora de jugar Pues también influye La gente que quiere ascender Y mejorar en el clasificatorio Y el arranque Pues tendrá que hacerse buenas partidas A la hora de coger un héroe Pero no se coger a un Valgenjungla Se puede coger algo Que sepa que maneja mejor Porque no quiere bajar Ese winrate Pasivo Pero aún así Yo prefiero Oye, gane Dame mi estrella Perdí Me la quitas Yo prefiero algo así Pero bueno Entiendo también Esta postura Conforme juguéis Conseguiréis Fortaleza Clasificatoria Vale, es de lo que os comentaba Si jugáis bien El sistema recomenzará Y os protegerá De una derrota ocasional La fortaleza se consigue De varias formas Como jugando bien Cuando se llene La fortaleza Se consumirá automáticamente Para impedir Que perdáis Marcas clasificatorias Al perder Bueno, ojo Porque a lo mejor Es tipo Arena of Valor Que tienes ahí los puntos Y simplemente Que si tienes muchos puntos Y perdes estrella No te la quitan Ojo A lo mejor Me lancé a la piscina Queremos que sirva De salvavidas Para las partidas Malas ocasionales No que suponga Un progreso desenfrenado Porque esto Impondremos límites Semanales Para el sistema De fortaleza ¿Vale? Podéis hacer cola 1, 2, 3 1, 2, 3 O 5 jugadores Y el sistema De emparejamiento Es importante Siempre se agrupará Con jugadores Del mismo poder Teniendo en cuenta Los grupos Para que las partidas Sean más justas Posible Esto da entender Da entender Como mola El rollo este No me digas Que es así Cuando se piquean Molaría muchísimo ¿No? Bueno, da entender Que te meterán Trío contra trío O solo Q Contra solo Q Y tal El problema es Como te vayan a meter Tiene pinta Tiene pinta De que si tú vas solo Q Que yo es lo que suelo jugar Que me van a meter Solo Q Con trío Q O dúo Q Con trío Q Contra Lo mismo En teoría debería ser así A ver No creo que tenga problemas A la hora de emparejamiento Porque va a haber tantos jugadores Que malo será que coincidan Dos tríos Q Con dos dúos Q O todo solo Q Yo creo que no va a haber problema Porque va a haber muchos jugadores ¿No? Pero bueno Vale, pues ojo Porque el sistema de tal Lo que dicen Lo que han hablado Simplemente es de los puntos De que si juegas bien Vas acumulando puntos Y no pierdes estrella Pero Vamos a Vamos a ver si esto es Todos los celos O solo hasta diamante Que decían Vale, sabemos que muchos Tendréis preguntas Sobre el sistema Y es comprensible Queremos que el ecosistema Competitivo de Wild Rift Sea genial Que para quienes queráis Demostrar Bueno A ver, que me lo he perdido Para quienes queráis Demostrar vuestras habilidades Y puede que hayáis vivido Otras experiencias En el que no ha sido así Puede que sí La única forma de saber Si funciona Es probarlo a gran escala Y hasta ahora No hemos podido hacerlo Bueno, no pasa nada Lo hacemos un test Hazlo mañana Y empezamos Tenemos montones de controles Para ajustar tal La experiencia más justa Y competitiva posible Si estos sistemas No son justos O no os gustan Lo cambiaremos A ver, realmente es justo ¿No? Ganas Ganas estrella Pierdes Pierdes estrella Eh... Sí Puede haber un rollo De que si juegas bien Te den muchos más puntos Para no perder estrella Pero no me gustaría Que lo pusieran fácil Tipo Arena of Valor Que llegara a Master Ahora mismo Es bastante sencillo ¿No? Para una persona experimentada Yo no me gustaría Que dieran ahí estrellas A punta para Aparte de las clasificatorias Tenemos grandes planes Para otros sistemas Complementarios Así que Le cedo el turno A Cristina Para que nos hable De progresión Monetización Y subida de nivel Vale Qué emoción chavales Llevamos un año esperando Eh Que se dice muy pronto Llevamos un año esperando Eh... Seguramente Vamos a seguir esperando Después de este vídeo Pero lo estamos viendo ¿No? Estamos con la ilusión De que... De que esto cambie Vamos a ver Hola Soy Cristina Del equipo de personalización Os estaréis preguntando Cómo se desbloquea Contenido de Wild Rift Vamos a ello En los primeros niveles Conseguirás Los campeones iniciales Subiendo de nivel Y más adelante Llevaréis motas azules Que sirven para conseguir Más héroes ¿No? Nos hemos tomado en serio Que Wild Rift Sea gratuito Así que esperamos Que podáis jugar Los campeones que queráis Subiendo de nivel Con las motas azules Y con la rotación gratuita Además queremos redoblar Nuestro compromiso Con que pagar Por contenido Sea siempre adicional Queremos que Wild Rift Sea una experiencia De lot De alta calidad Lo que significa Nada de campeones Exclusivos de pago Mejoras de estadísticas O campeones con precios Prohibidos Bueno Hay MOBAs que tienen esto ¿No? Para los que no podáis Gastar dinero Hay nuevos sistemas Como las monedas de poro Conseguiréis monedas jugando Que sirven para desbloquear Artículos cosméticos Ojito Muy buena idea Esto Vas jugando Te da unas monedas Y con esas monedas A mí me gusta mucho Este sistema Es un sistema Que siempre he criticado En plan Hay esta skin Y solo se puede conseguir pagando Hombre Hay gente que no puede Pagarse Permitirse esa skin Dale a otra opción Si yo pago Puedo tener 50 skins Y una persona que no pague Pues por lo menos Que con lo que juegue Que sea mucho Le des una moneda Que se pueda comprar Esa skin Yo esto lo veo muy bien La verdad Y por lo menos No recuerdo ningún juego Que lo tenga Así que me alegro muchísimo En lo referido a la monetización La beta introduce Los núcleos salvajes Nuestra versión de los RP Podéis comprobar campeones Aspectos Y un montón de artículos Durante la prueba Como mola chaval Ase los efectos Tal Después de la fase de pruebas Haremos un reinicio de cuentas mundial Oh mira Eso me ha gustado Y os devolveremos Los núcleos salvajes Con un 20% adicional Como agradecimiento Venga pues Ponla en España Y enlatan Y tal Antes de cederle La palabra Jane Echemos un vistazo rápido Aparte del nuevo contenido De la beta Venga vamos a verlo Guapa la Ashe Dezojar el lámpago Este lo habíamos visto Si no me equivoco Jack Bastón divino Esta la tengo yo En el LOL Ok Ana Tempestad Estamos viendo skins Porque los héroes Ya estaban confirmados Ahí tenemos a Yasuo Esta también la vimos Experiencia del juego Vamos allá Vamos a ver Antes que nada Es que me muero Novedad de la experiencia del juego Actualización de los campeones Conclusión Aquí la conclusión dirán la fecha Esa es la pregunta Hola soy Jane Chen Y dirijo El equipo del juego Hemos recibido Montones de sugerencias De las pruebas Y hemos respondido A los comentarios Información de la alfa Jonathan El equipo de experiencia De juego Ha entrado a tal Para responder A los comentarios Sobre las torretas Que parecían demasiado débiles Ya hemos ajustado Su vida y sus defensas Hemos estado Atentos a brillo Y a ciertos campeones De avance en paralelo Que resultaron demasiado efectivos Para destruir torres Y lo sabes Estaban bastante fuertes También hay nuestras funciones Nuevas funciones de control Para que ajustéis Vuestra experiencia Vamos a mirar esto I'm panning Action cancel method Demi look Camera off Será de la habilidad De seguir a la habilidad O no Esa a mi me muera muchísimo Camera pan sensitivity Ability minicamp Van a tener un montón de historias Revel alta Esto es lo típico Vamos a ver Que tipo de modos tienen Sabemos que hay el modo De piquear target Para que el héroe Siempre pique a un enemigo Aunque esté fuera de tu área Vamos a ver si que tal está Pero bueno Por ejemplo Hay una nueva de cámara Semi fija Los ajustes Que añade un botón En la pantalla Que os permite ajustar El borde predeterminado De la cámara Sobremarcha Utilizándola para ver mejor Los emboscadas O desplazar la cámara Hacia vuestro enemigo De la calle Para acertar tiros De habilidad largos Bueno A ver Para gustos colores Para gustos colores A mi es algo Que no me gusta La verdad O sea Lo que está haciendo Es que tú Mueves el dedo Y se queda ahí la cámara Y tu personaje Está en una esquinita Puede que esté bien Pero si a veces Te vienen por detrás Y tienes la cámara adelantada No vas a venir Venir por detrás Yo prefiero girar la cámara Mirar donde están Y ya está Una vez la quite Entrar en el área De visión del héroe Porque realmente Fuera de esa visión No te pueden ver Ni tú a ellos Esa es la A mi como más me gusta De todas formas No pasa nada Porque supongo Que podrán algo Para activarlo O desactivarlo No creo que vaya Todo en función Del dedo Porque si no En plan A la mínima Que muevas la cámara Para ver donde están Los enemigos Y sueltes el dedo No se va a quedar ahí Espero Vamos Eso me imagino Para acertar tiros Habilidades largos Bueno está bien Hay el modo Arena of Valor Que a mi personalmente Me gusta mucho Que es que si la habilidad Es larga La cámara siga la habilidad Y así sabes A donde va a llegar Sí que es cierto Que hay habilidades Como la de Ashi Está la ulti Que va por todo el mapa Vale pues hay que Siga la flecha Y ya está Que es lo que hace En el vídeo Entonces bueno Vamos a ver Hablando del tema Hemos añadido Muchas funciones nuevas Para que sea más fácil Y ver donde estamos apuntando Puede resultar difícil Apuntar por debajo De vosotros Pero ahora la cámara Se realizará solo Para ver Oye a ver Pero ahora la cámara Se realizará solo Para ver Que veáis mejor La pantalla Esto es lo que decía De Arena of Valor Que es lo que tiene Lo que pasa Es que Hace algo raro Porque realmente aquí Lo que mueve Es tu personaje No mueve la cámara A la habilidad Sabéis No es que tu personaje Siga en el centro Y dejes de ver A tu personaje Y tal Pero bueno A ver Esto todavía Tampoco es acostumbrarse Porque por ejemplo En Arena of Valor El método este Que hay de habilidades Yo sé que a muchos De vosotros nos gusta A mi por ejemplo Me encanta Sobre todo cuando juegas A Joker Cuando juegas A Slings Y todo esto He mejorado muchísimo Gracias a este método Yo creo que aquí Va a venir bien Simplemente es acostumbrar Vale Fijaos en el detalle Que da la sensación Que cuando suelta La habilidad Vuelve Vale A mi es lo que me interesa Vale Creo que es así Acertar definitivas globales Era difícil Así que si utilizáis El minimapa Para ver otras partes Del mapa Se apuntarán Desde el centro De la pantalla Y no desde vuestro campeón Además Acertar con dichas Definitivas No era satisfactorio Uy a ver No me dio tiempo a leer Así que hemos añadido Una cámara emergente Para que saboreéis De pleno La definitiva De la real Vale Eso es lo que decía yo ¡UH CHABAL! ¡UH! Eh ¡Hola! ¡Qué detallazo! ¡Chaval! ¡Qué detallazo! ¡Tío! Mirad Esto es lo que os decía Sigue a la habilidad Perfecto Perfecto Desde mi punto de vista Perfecto A ver Si alguien tenía dudas De que este juego Iba a ser la hostia En vinagre En diciembre del año pasado Cuando lo anunciaron Se estaba equivocando Ya lo sabíamos Sabíamos que íbamos A hacer un juego bueno Con esto se está confirmando Tenía dudas Tenía dudas De si se me ha apuntado De tal Pero No solo Está bien Por ejemplo Aquí habilidades largas Que siga El mapa La habilidad Tal Y esto es que esto hace Hay muchos mobas Que nos lo hacen Hay muchos mobas Que siguen a tu personaje Y tú tiras la habilidad Eh O usas cuatro dedos De lo típico De mover con el dedo arriba Y apuntar con el de abajo O O tiras a ciegas ¿No? Mirando el minimapa Entonces bueno Está bien Pero Vaya detallazo El de la cámara de arriba Para ver si llega o no Eso es increíble Muy bien Hay mucho más Pero no creemos Que es mucho más fácil Enseñarlo Novedades sobre locutores Mejora de minimapa Movimientos de icono Más regular Movimiento de minimapa Toca hacer mapa Ay Gracias LOL Gracias hombre Si señor Por fin Es que macho Tú sabes lo que es Que tienes que estar así Que vas a comprar O lo que sea Y estás así y tal Hombre Pues se agradece La verdad Que hagas un ping Y vaya ahí el personaje Pues mira A ver Es un poco de vagos Porque es un juego de móvil Realmente el mapa No es tan grande Pero No sé Siempre le eche de menos De jugar a LOL Le das Y mientras pues te Remueves el café ¿No? O lo que sea Bueno Está bien Ojo Intento ser crítico Ya sé que estoy hablando cosas bien Pero hasta ahora Me ha gustado todo Vamos a ver Botones personalizados Esto es importante Porque en Arena of Valor Por ejemplo En Nacro Cuando quieres ir hacia abajo Con la primera habilidad No da Por ejemplo A mí no me daban el móvil La tuve que cambiar Por la segunda habilidad Y la primera Pues te pasaba eso Pero la primera No tenía tanto rango Vamos a ver aquí ¿Qué opciones hay De mover? Ojo a esto ¿Qué es esto? Para hermanos de Jordis Posición Tal Offset Y side Reset Puedes escribir aquí Uy 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 Vamos a ver Qué es lo que mueve Que no solo es Cambiar de posición Es que puedes moverlo Por la pantalla Vale Las tablas de putaciones También las puedes modificar Eso en muchos Juegos no se puede En Arena of Valor No se puede Se puede poner solo Por oro Mejoras de niebla de guerra Más fluida Dice por aquí Alerta de echar rápido Vale Eso ya lo hemos visto Qué guapo Tío Qué guapo Jová Está muy guay Porque Por ejemplo En iPad A veces se te hace Un poco grande Pero es que solamente Si puedes poner Los botones Todo tu rollo En iPad Vas a ver La pantalla En grande Y tal Y te da La posibilidad De poner los botones Más juntitos Para que tú puedas Jugar bien No tener que tener El mapa ahí arriba Y todo eso Estoy súper emocionado Ahora veamos Qué nos cuenta David Sobre los campeones Nada Los campeones No venga Vamos a darle Gracias a ti Bueno Soy David Chu Y vengo A hablaros de campeones Gracias a los que habéis participado Y nos habéis enviado comentarios Durante el alfa regional Desde entonces El equipo Ha trabajado Con dichos comentarios Supongo no Para pulir la plantilla Hemos ajustado Hoja cortante de Yasuo Para que sea más constante Especialmente En casos extremos También hemos implementado Mejoras Abajo del telón de gym Para que sea Más fácil de utilizar Y más potente Como veréis Esta vez No nos hemos vuelto locos Con los campeones Solo hemos implementado Ajustes menores Durante el alfa Nos indicasteis Que la mayoría Estaban bien Bueno Los ADCs Y fue genial Ver todos vuestros Momentos destacados Qué envidia Chavos En realidad Tenemos una cosa Más que anunciar De hecho Tenemos seis cosas más Primera fecha David Echadles un vistazo Seis campeones nuevos Ojito Uh doctor mundo 100 focos online ¿Te vas a venir a jugar Al Will Rift o qué? Estás tú héroe aquí No me chista mucho Zona Turno cero ¿Te vas a venir a jugar Al Will Rift o qué? Esta zona aquí A mí tampoco Vale Harvan A ver Harvan lo mainé Lo que pasa es que Ahora estaba muy defensivo Ya y no me gustaba tanto Pero bueno Me gusta que haya más junglas Para ahí tenemos a Singed Que es como una Rowy No una Roxy Perdón De Arena of Valor Para los que vengáis de allá Parus Es mi ADC El que más me gusta Junto con Shaya O sea que guay A ver cómo se juega Si a tenacidad O a velocidad de ataque crítico Porque el LoL Ha cambiado Y a ver aquí Pero bueno Es un personaje que me gusta Amumu Es algo que Os va a llamar la atención A los de gente de Arena of Valor Que no jueguen LoL Porque es un Es un jungla Muy muy defensivo Este te puede dar Teamfight Sé Es muy potente Yo no creo que lo juegue Bueno a mi estilo Pero bueno Es bueno Esperamos que disfrutéis con ellos Lo haremos Sabemos que nos queda trabajo Por delante Tenemos comentarios que aplicar Y quedan muchos campeones Por introducir Compartiremos más información A lo largo del desarrollo Gracias David Esas son todas las novedades De momento Volveremos antes De que acabe la beta Con más información Y cuando llevemos a cabo Pruebas en más regiones Gracias por venir a escucharnos Y por todo vuestro apoyo No van a decir fecha Significa mucho Para todo el equipo Gracias por ti Ay que pena tío Se acaba eh No nos dicen fecha Chavales Más información en inglés Vamos a darle Es una pena Que no diga las fechas Hombre Por lo menos para Yo que se Manteneros tranquilos Y todo eso ¿No? Vale ¿Eso que es? Teamfight Tactics Esto lo vamos a soltar Ah esta es la información Que ya había No hay nada nuevo Vamos a revisarla Que yo también la sé de memoria Ah aquí pone en 2020 Lo primero que lees Es en 2020 O sea como mucho En diciembre No han implementado nada Recompensas de jugadores Para el ordenador Cuando se puede jugar Recordad que ahora Hay versión para ellos Para apuntaros Que antes solo había Android Cuando está disponible Eh nada A lo largo de 2020 Tal No dice mucho más Nada No ha cambiado No ha cambiado nada Eh Bueno Es una pena ¿No? Porque es esto ¿No? Es Ya tal No hay nada más No hay ninguna información más Eh Nos manda a la página De De WhiteRiff Bueno chavales Pues nada Esta es la información nueva Esta es la información Oficial Eh No han dicho fecha Han dicho que iba a haber Beta cerrada ¿Vale? No es abierta Esa es la pega Que si fuera abierta Iríamos como locos allí Será cerrada Pero bueno Eh Por lo menos sabemos que va a haber Otra beta Y que las cosas se están poniendo Pues más hacia adelante ¿No? Yo me hice no sé cuántas cuentas Para que me den una beta Así que si os toca a vosotros Si me la queréis regalar Os lo agradezco Jejeje Vamos a la desesperada Y nada Esta es la información Que había Eh Como consejo Eh Yo lo digo porque Como bueno Los que me veáis de Alenovar Que sois el 99% Ya lo sabéis Pero los que me veáis de nuevas Siempre me preguntan Eh Dijeron que sale el 17 Dijeron que sale el 18 Como consejo Esperar a alguien que Eso Que Que veáis Que veáis Que Que no va A ganar visitas Ni nada Que os diga fuentes De donde viene Y todo eso Ahora por ejemplo Hay un rumor Eh De que hay una chica en Facebook Que le dieron la beta cerrada Eh A otro también Con la misma imagen Eh Realmente Realmente Lo que yo creo que es Cuando tú te inscribes Para meterte en Ions Te mandan un correo Para que te descargues El LOL Es el mismo correo Que hay en Facebook Y todo eso de filtrado Pero en vez de poner La imagen de LOL Ponen una de Will Reef Entonces yo Yo creo No lo sé obviamente Pero yo creo Que eso es un fake Como un mundo Y es una forma de Eh Boom El LOL sale 15 Hombre Tú como youtuber Dices Sé la fecha de salida Del LOL No fake 100% Mega Un link Castellano Latino Eh Ya sabéis Son visitas ¿No? Así que Vosotros no os preocupéis Mis seguidores Me refiero Cuando se sepa Os lo diré Si hay alguna Filtración O algo así Muy fuerte Os lo diré Vale Pero fecha de lanzamiento Y esto lo digo así En plan Con premisas y todo Porque sé que lo vais a poner en comentarios Fecha de lanzamiento No se sabe Vale No se sabe Huele mucho a beta cerrada Muy próximamente Si huele muchísimo Huele muchísimo Estoy hablando de Este mes O el mes que viene No creo que tarde más Una beta cerrada Pero ya os digo Suena la flauta De que va a ser por Asia O por India Por lo que se está diciendo Pero bueno Son rumores Como digo Mi opinión ¿Cuándo saldrá? Yo creo que Con los World Tendría todo sentido del mundo O si no En diciembre Porque al principio Me acuerdo el año pasado Que habían dado a entender Como que eran diciembre A finales de año Y yo siempre asimile Que eran diciembre No sé por qué Siempre llevo asimilando Que es en diciembre Así que Yo espero que sea en diciembre Y así Si sale antes Pues me llevo la alegría Que no esperarme Que sea en septiembre Y que salga en diciembre Así que nada más chavales Espero que os gustara El vídeo de información Con la reacción del vídeo Así explico también Pues un poco Lo que tengo ahí En el tintero Y no voy a hacer vídeos Así por hacer de Wild Rift Sin sentido ninguno Os lo explico ya en este vídeo Y mis impresiones Es que Tiene muy buena pinta Muy muy buena pinta Me ha gustado mucho Todo lo que he visto Sinceramente Me ha gustado Es que Es que me ha Me ha gustado más De lo que me esperaba Me imagino Un juego como el LOL Mira ya como que sea Como el LOL En móvil Me va a gustar Por los personajes Por el mapa La profundidad Que tiene de dragones De Leraldo De dragón anciano De no sé qué Me parece que tiene Una profundidad muy chula Y aparte de los personajes Que son muy simbólicos Por ejemplo Cuando salió Kirito Todo el mundo estaba Kirito tal Bueno Es Alain No es que tal Pero es el hecho De tener a Kirito Y poder jugarlo Algo mismo me pasa Con el LOL Yo llevo jugando Muchos años en el LOL Lo que pasa es que yo juego Un mes Paro 15 días Vuelvo a los dos meses Juego un año Y paro Y así todo el tiempo Entonces sí que hace ilusión Pero El hecho es que te puedes Comprar skins Con dinero del juego ¿Vale? Skins Estoy hablando Con dinero del juego Jugando tú Me parece una muy buena idea Aunque sea muy difícil De conseguir Pues por lo menos Tener esa opción De una Cada tres meses Bueno pues tienes esa Que te ha gustado ¿No? Me ha gustado Me ha gustado también El tema de personalización De botones Muchísimo Porque Cuando tú te compras A ver Yo lo digo Yo como streamer ¿No? Si Yo a mí me compensa Una pantalla Que sea rectangular Tipo El vídeo que veis De YouTube O de Twitch Porque así Lo podréis ver En alta calidad Al tamaño de tal Un móvil Te va a estirar la pantalla El iPad Es cuadrado No te ocupa todo ¿No? Entonces Si puedes cambiar los botones Te puedes comprar Un Un Bueno hombre Una tablet Grande Que veas bien el juego Y todo eso Y los botones Pones abajo Para poder jugar normal Así que me parece Una muy buena idea Porque hasta ahora En la tablet Yo lo he intentado Para intentar Traer mejor calidad Pero no No va bien O sea Los botones No eres rápido Moviendo los dedos Y eso me ha gustado mucho Y bueno El sistema apuntado Es el que me esperaba La verdad Es el que me esperaba Porque Jova Está en Arena of Valor Con que alguien Se le ocurra Oye Vamos a ver el resto De juegos A ver como son Pues dirían Oye Pues este método Pues está bien ¿No? En plan Es un método Para que las habilidades Largas se vean Y tal Así que bueno En general Muy contento No me gustan Los secretismos ¿Vale? A mi los secretismos No me gustan Pero entiendo Que eso es marketing Vale Crear hype a la gente Tal Nosotros también lo hacemos Los youtubers Porque ponemos en plan Esta noche El vídeo vais a flipar Así que Yo lo entiendo No me gusta No me gusta A mi me gusta más Esta noche Voy a subir esto ¿Sabes? Y ya está Y lo subes Y la gente lo ve Pero bueno Eso es marketing Y yo por eso No tengo 200.000 Suscriptores Porque no se me da bien Pero bueno Me voy con esa espinita Espero que salga pronto Al igual que Sé que vosotros También lo estáis esperando Y no me enrollo más Estoy muy contento Ya os digo Estaba jugando La monga Estaba contento Había nada Que estaba en directo Y dije yo Me voy Que mañana no puedo Grabar vídeo Y tenía que grabarlo Esta noche Sí o sí Para subirlo mañana Porque si no Ya no podría subirlo Porque ya habría 200.000 vídeos De este contenido No tendría sentido Hacer uno más Con lo mismo Así que nada Chavales Aquí la novedad Novedades de Imelto Y nada más Dale a like Si os ha gustado el vídeo Suscribimos Para más contenido De Wild Rift Y nos vemos En el siguiente vídeo Chavales Un saludinho ¡Suscríbete al canal!